Yaili la más viral le confesa su amor a Tecachis Night en público Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal En el día de ayer se dio la presentación tan esperada por mucho Esta presentación que tenía Yaili y Tecachis en Cuba Una presentación que esto le tenía muchas ganas Lo vimos ensayando y dando lo mejor de ello con anticipación Y aquí vemos los videos y realmente Yaili ha mejorado un poco No del todo porque en el nivel que ella está Ustedes saben que tiene que romperla de verdad Porque la competencia está muy dura Así que Yaili mejorando con Tecachis en tarima No fue lo que vimos en el ensayo Ya que eso fue como algo cómico Donde Tecachis le pasa por abajo Sale por atrás y siguen cantando No fue esto que vimos Pero hay mejoría Ahora vamos a pasar con esto Donde Yaili le confesa su amor A Tecachis Night en plena tarima Dice Yaili gracias por estar ahí Gracias por amar a mi hija Por amar a mi madre Por dedicarme tiempo A pesar de que tú tienes tu carrera Y etcétera Vamos a ver este video Para luego continuar con más Vean ahí Es una sorpresa Yo quiero decirle porque Nada, quiero decirle que gracias por llegar a mi vida Gracias por darme el valor que yo me mereco Gracias por invertir tu tiempo en mí Porque tú tienes tu carrera Y nosotros somos dos altitas Gracias por amar a Alcantarilla, a mi mamá Y que nada, te amo Gracias por volver a mi ¡Guau! ¡Gracias a Cuba! ¡Sea Cuba! ¡Sea Cuba! ¡Sea Cuba! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Aquí estamos con el cubanísimo 69 en Friends ¡Vamos a ver! ¡Ah! El chino nomás canta una canción ¡Vamos! ¡Vamos chino! ¡Estoy feliz! ¡Rompimos! ¡Rompimos! ¿Estabas mandando? ¡A proponer! ¡Sí! ¡Él va a ser nada! ¡Química! ¡Química! ¡Me siento muy segura con nadie! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¿Quién nos enamora de este muchacho, eh? ¡Este niño! ¿Quién nos enamora de este muchacho? ¿Quién nos enamora de este muchacho? ¿Quién nos enamora de este muchacho? ¡Ya me lo dijo! ¡Está buscando ese morenito ahí! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Suelta! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Morenito! ¡Mira! 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 gracias está llamando a dany que está diciendo que le enseñe el amor de su vida que soy yo marlon mira el padrino está en candela el padrino está en candela ella me quiere cambiar para un morenito así con los ojos así así por fin una buena noticia para ya y la más viral y es el hecho de que por fin ya esto ha llegado a su conclusión este conflicto que había entre me y fogón y ahí y la más viral y la mami king hoy se dio a conocer de que por fin ya llegaron a un acuerdo judicial donde ambas decidieron dejar todo atrás sin ningún resentimiento vamos a ver lo que el abogado de ya y la más viral andrés toribio publica a través de su cuenta de instagram dice por fin al conflicto judicial entre mi representada artista georgina lulu guillermo es día y el y la más viral y la comunicadora nancy malene feliz ferrera fogón por lo que destacamos que de manera recíproca y bajo el marco del respeto mutuo la parte obtuvieron tal resultado el asunto quedó en el pasado y sin ningún tipo de sentimiento hostil los conflictos existen siempre no trate y de evitarlo sino de entenderlo link you tan aquí cita una célebre frase de link you tan para dar a conocer de que ya todo esto de orden de reza para ya y link ya y ni podría ir a prisión ha llegado a su fin ya ya y link está libre de este caso espero que lo haya tomado de experiencia y lo piense muy bien para así arremeter contra una persona esperemos que todo siga así que me y fogón también saque lo mejor de este proceso por otro lado también una que fue muy afectada a la mamikín ya que todas las culpas se la querían adjudicar a ella sola hablando del proceso judicial vamos a hacerle un resumen de un vídeo anterior donde estuvimos hablando que ya y link tomará carta en el asunto para aquellas personas que están difamando la y hablando sobre un supuesto problema entre anuel y ella por una prueba de adn escuchen ahí en los últimos días hemos visto como diferentes medios han atacado a ya y lila más viral con esto que dicen que anuel doble a pidió una prueba de adn incluso hay un montaje de un programa supuestamente internacional donde hablan y muestran pruebas donde sale negativo el adn de catalella y anuel y y y